¡Hola! Aquí Pia, reportándose de nuevo. Tengo el mismo maquillaje que en el video pasado. Estoy grabando en el mismo día, para que ustedes no digan que luego no subo video. Aquí estoy, esforzándome, ¿ok? ¿ok? En el video de hoy les voy a enseñar unas compras que hice en Forever 21. Bueno, aproveché unas cositas que estaban con el 50%, pero también aproveché para comprar lo que voy a usar el día de mi ceremonia de graduación. Que probablemente para cuando yo suba este video, la ceremonia de graduación ya fue. Ya estoy oficialmente graduada, amigos. ¡Wow! Oigan, aprovechando este momento en el que tengo toda su atención, los invito a que se suscriban a este canal si nunca habías pasado por aquí. Y si ya te suscribiste, recuerda activar la campana de notificaciones y... ¡Vamos a empezar! Ok, lo primero que les voy a enseñar son unos aretes. Se me hicieron súper lindos. Son dorados, son aretes largos. Y los compré por usarlos el día de mi ceremonia de graduación. La verdad es que yo tengo orejas súper sensibles. Entonces, si me pongo cosas que no son de oro o de plata, mi oreja se vuelve roja, se hincha, me da comezón, me sale pus. Mi oreja me odia. Es un poquito de miedo, pero como solo los pienso usar dos horas, tres horas máximo, creo que mi oreja puede ser un poco tolerante. Esperemos que me tenga paciencia y que no nos maltrate y nos haga agonizar de dolor en plena graduación, ¿verdad? Tiene unos detallitos aquí, como unas bolitas súper chiquitas a lo largo de esta tira más larga. Al final tiene una ruedita, es como una medallita que tiene una flor. Y luego tiene este otro colguije que es como una piedrita nada más. Está súper sencillo, muy bonito. O sea, me gustó, pues me encantó, me fascinó. Costaron $69 pesos y creo que tenían el 30% de descuento, algo así. Entonces, estuvieron bien, estaban parados. Pasando a la ropa, ahí les va. ¿Con qué quieren empezar? ¿Con lo que tenía descuento o con lo que no tenía descuento? Estoy esperando a que lo comenten. Les voy a ser sincera, esta blusa ya la estrené ayer y ya está subiendo una foto. Así que si no me sigues... Si no me sigues en Instagram, ve y sígueme y coméntame. Tía, esa blusa ya la habías utilizado porque eres así. El color es como un amarillo mostaza. Yo soy pésima con los colores, pero creo que esto es amarillo mostaza. Es de cuello de tortuguita, pero como de tortuga chiquita, porque no es hasta acá, es como medio cuello de tortuga. Y la manga es tres cuartos. La tela es algodón, está súper suave, es como rico, de esas que no te hacen sudar tanto. Es una blusa súper sencilla, pero que con los accesorios correctos se puede ver súper bien, es de esas que te sacan de apuros. Siguiente cosa. Ah, esa por cierto me costó como 200 pesos. La siguiente blusa que compré, ahí les va la historia. Yo vi un pantalón que estaba con descuento que me gustó muchísimo, me lo probé y me encantó, pero no sabía con qué blusa hacer la combinación. Y esto es lo que voy a usar debajo de la toga en mi ceremonia de graduación. Entonces quería que fuera algo bonito, que sea algo de cuello para que saliera de la toga. Creo que sí va a salir, esperemos que sí. Y pues nada, parando por ahí, por los pasillos del Forever 21, me encontré con esta blusa. El diseño está medio oldies, pero me gusta bastante. Es de botones, costó 419 pesos. Me dolió el codo, la verdad, sí soy medio coda a veces, pero ya cuando me la probé con el pantalón, que ahorita se los enseño, me gusta cómo se ve. Entonces dije, no importa, es la graduación, ya me gradué, no importa. Pues no tengo nada más que decir, de acá está, tiene como una pinzita que hace que esto se vea lojito y te acomoda como tu cuerpo para que se vea bonita la tela. No es de algodón, no sé qué tela sea, la verdad, pero sí es como esas que te hacen sudar. A mí no importa, que ya me voy a graduar. La siguiente cosa fue este pantalón, que es como color cafecito beige, popó, no sé qué color sea este. Estaba con el 50% de descuento. Está ya chico. O sea, tú lo ves y se ve como demasiado ancho, se ve como si estuviera muy ancho puesto, se ve... Te hace ver buena figura, te queda la cintura, entonces eso me gusta porque los que ya quedan como a la cadera no me encantan. Las pompis se ven bien, amigos. Tiene aquí abajo como un dobladillo, dobladillo, no sé si así se dice, pero está doblado de abajo. Eso me gusta mucho porque yo en la zona siempre lo hago con mis pantalones de mezclilla, los leggings, lo que traiga. El precio original era de $480 pesos. Tenía el 50%, entonces fueron $240 pesos por este pantalón. Creo que los vale, estuvo súper bien. Me encantan las ofertas, amigos. Díganle a Isabel Salas que pilla, dice gracias por decirnos que había 50% de descuento en Forever 50. Y la última cosa que compré, este suéter, ¿a poco no está súper bonito, amigos? Tiene los dos colores, o sea, este es el color del pantalón y este es el color del primer suéter que les enseñé. Son mis colores favoritos del momento, en serio. Ahí les va, esto está muy chistoso. Es talla grande, pero es que no había talla más chica y a mí me encantó. Me lo probé y sí se me ve un poquito grande en los hombros, pero no importa. Se ve bonito de todas formas, esto está bonito. Cuando lo lave va a encoger, estoy segura. Salió en $180 pesos, creo. Si no, si lo estoy diciendo mal, lo siento. Por ahí lo estudié en una carrera que no tenía matemáticas. Y sí está muy de otoño, yo creo, pero pues equis. Yo siempre uso camisas de manga larga, como suétercillos. Lo puedo usar en verano también. No hay problema. Está como calientito, pero no es tan caliente. Todavía te puedes poner una chamarra encima para hacerlo ver más cool. No había talla chica, así que compré una grande. Y era la única que había. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Quiero saber ustedes qué hubieran hecho. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si ustedes se enteraron de esta venta del 50% de descuento en Forever 21. Si ustedes fueron. Y si fueron, ¿qué se compraron? Quiero saber. No olviden suscribirse si les gustó este video. Si nunca habían pasado por aquí, de verdad, no olviden suscribirse. No se van a arrepentir. Este canal es muy cool porque aquí todos nos queremos y nos cuidamos y nos respetamos. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video. Recuerda que está el emoji secreto escondido al final de este video. Y en la cajita de información y en el comentario de aquí abajo. Dime cuál fue el emoji secreto para que seas parte oficialmente de la familia secreta. Aquí hay puro, puro amor. Y buenas vibras. Te mando un beso muy grande y un abrazo urgente. Nos vemos en el siguiente video. Bye.